Hazme caso, tome. Márcate dónde vas acá, es que lo sepa yo. Yo... Aquí, un momento. No, ahí. Déjalo ahí marcado. Ahí voy yo. Vale. Eso lo vas a ver. Tú contrata y yo contrato. Y el que se vea mal, que coja un coche, que hay vehículos en los dos. Y se va por el otro, en vez de luchar. Yo estoy contratando... No viene nadie. Yo estoy contratando ya. Ya la tengo contratada. Hostia, sí, viene gente, sí. Vale. Mierda. No, no, voy para allá. Voy a coger un par de armas y voy para allá. Mira, yo estoy solo. Si no coge un vehículo, contrata, coge un vehículo y nos vamos. Y si no puedes contratar, pues vete. Que aquí hay más para contratar en el mapa. Vamos a flipar, mi técnica, chaval. Uy, he escuchado tiros por ahí. Eres tú. No, no, no. Sí, la fuerza es construcción, tío. ¿Qué es construcción? Me cago en su puta madre. Esto es por jugar con mi tío. Pues, me tengo que cambiar los controles, tío. Nada. Bueno, voy a... Aguántate, aguántate. Y voy para allá. Cojo el coche y voy para allá. Ah, no te preocupes, sí lo he matado. Sí, pero vendrá más gente a buscarle, ¿no? ¿Esto no te vas a ganar? No, sí. Que sí, que ahora me voy. No, tú me vas a poner el caperucho a este. Yo se lo voy a poner. Estoy yendo hacia ti, ¿eh, Congo? No te preocupes que estás. No te preocupes, gente. El padre le diciendo, tú no te ibas a la cama. Que sí, que ahora me voy. Tú mañana, yo no te levanto, ¿eh? Estoy aquí contigo. Salen bots en competitivo. Yo creo que eran bots. ¿Sí? A lo mejor eran tan malos como yo que han dicho... Ya verás. Esta... Esta me la hago yo y... Uy. A ver qué vende. ¿Quieres una? A comprarme. Yo me la compro. ¿Con qué mira te has salido? Con la láser. Con la térmica, ¿no? No, láser, láser. Toma. ¿Quieres la térmica? No, no. A mí nada, da igual. Te va a funcionar mejor a ti que a mí. Pero aquí hay un búnker. ¿Tú has ido al búnker? No. ¿En qué te enseño cómo funciona esto, tío? Ven por aquí. Mira, me estoy cambiando el control. Mira, mira, mira. Vamos a desconstruir por la mano. Vale, ahora te controles lo que es. ¡Eh! Esta mea. Y ahora tu bot nos va a ir soltando salpicones, para que lo sepas. Es que lo del aire, tío, no hace daño ninguno, tío. No, pero ahora mismo te aconsejo. Yo no voy a usar, ¿eh? Yo lo que te dé, si te haces falta. Aunque sea para construirte una caja, ¿no? No, no sé hacerlo. Sé que es al círculo. La gente aquí en competitivo le da eso, ¿eh? Sí, pero se van a joder porque vamos a ganar. Una competitivo y una sin competitivo. Sí. Y luego me voy a la cama. A mañana me toca hacer otra vez una pila a kilómetros. Mira, te toca aquí. Hacer una pila a kilómetros. ¿Dónde vas? Al mismo sitio de siempre. ¿A bueno? No, a la costa más bella. Ah, vale. ¿No te habías dicho por allí? Pues ya le estoy mirando, pero es que ahora han sacado una casa aquí con cinco habitaciones y un patio por 60.000 euros. Uy, hay que esperar. Pues que... ¿Qué pasa el verano? Bueno, quiero pasarme el verano, bueno, ¿sabes? Tampoco... Yo sé que no la van a vender porque hay que reformar y tal, pero como sé de luz, sé de fontanería y tal, eso lo puedo ir haciendo yo. Pero que... El tema es ese. No me quiero comprar una casa más bella y pagar un dineral que no lo vale. Por un piso de mierda. ¿Tienes eso en tu pueblo, tío? Claro, por eso te digo, prefiero conducir todos los días y pagar 400 euros de hipoteca por una casa con patio y tal, que no es un patio muy grande y tal, pero un patio. Para tener mi parrillo, para... Para tener mis plantitas, mis flores aromáticas. Que me van a pagar la... Que me van a pagar la hipoteca. Para pegar un palo, ¿eh? ¿Eh? Para pegar un palo también, ten cuidado con eso. No, no, palo aquí, palo aquí en el pueblo está prohibido. No te lo digo yo. Si viene de fuera, se va a quedar sin chanclas. Es que este pueblo... Si vinieron una banda de albano-cosobares escapando de la... Es que estoy en directo. Vale, vale, vale. Si están en directo, no. Bueno, vale, ya estoy... Bueno, te digo que a las emonas se les llevó la guardia civil porque les estaban buscando. Pero que no encontraron nada. Sí, hostia, la tormenta, tú. Tú, claro. Te estaba esperando. Ah, ah, hostia. Aquí sigue yendo. En esta zona de Andalucía la gente sigue yendo en motos y matrícula. ¿Sí o qué? Sí. ¿Dónde está, eh? No me sale en el mapa. Ah, vale, ahora. Tengo que estar lejos. Si no, no te salgo. Hostia, y dándole al sprint, y dándole al sprint, sprintas, eh. Y saltar. Espera, que hay aquí loot. Toma... ¿Qué quieres? ¿Madera, metal? No, no tengo, tengo, tengo. ¿Eh? ¿Ahí delante hay gente o no? Ay, que he tirado un arma. Voy, voy a hacer... Espérate. Esto se va a abrir en el siguiente, en 10 segundos. Uy, porque el que sea va a venir. Tío, el del aire es que no hace daño. ¿Ves? Hostia, top 10, 33, eh. Está yendo rápido esto. Vale, vale. Así, 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 así. No. No. Ah, vale. Que no se puede. Sí, 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 se puede. Agachado, ¿no? Ay, que no puedo entrar ahora. Bueno, rompo, pero abro. Pero vuelvo a... R2. Mira, ya ha abierto todo el perro, eh. Todo lo abierto. Uy, este me gusta. Pero voy a poner la mira térmica. Ahí, no puedo salir. Espera, espera, que te abro. Ya, ya, ya ha entrado, ya ha entrado. O sea, ahí he salido. Bueno. Vamos para adentro, ¿no? Estamos... Safety. Así, sin hacer ruido, eh. Voy ahora hacia ti. No tardo nada. ¿Voy contigo o no? No, no, vuelvo, vuelvo. ¿Hay gente, hay gente aquí? Vuelvo, vuelvo, vuelvo. ¿Allí vamos? ¿En el coche? ¿Lo has visto? No, no los he visto. Volví a contigo. No sé si irá a revivir. Sí. No sé si irá a uno. Mérales, mírales, mírales, mírales. Es uno. Lo siento, me he adelantado. Se ha ido, eh. Se ha ido con el coche. Espérate, que voy a coger el coche. Tengo vuelo, oye. Yo también tengo... ¡Mérales, mírales! ¡Mérales! Voy, 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 voy. Está aquí, dando vueltas. ¿Me he pinchado? Me he pinchado, no puedo ir recto. Es malísimo. Ah, me he quemado. No le veo. Está aquí. Yo tengo, yo tengo. Ah, es el bot. ¿Dónde se ha ido? Ah, es el bot. Ah, vale, que te ha contado como muerte. No me das las gracias, eh. En la isla seguro que hay gente. Bueno, vamos a esquivar la... No queda ser tan agresivo. Eh, medallón, miren. Medallón, miren. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¿Nos quedamos? Vienen por abajo, eh, además. Vienen allí. Espérales. Tienen que estar... Aquí. Si no van a revivir, no sé yo qué decirte. Están luchando. Vamos. ¿Vamos? Están aquí con un bote y todo. Aquí hay gente. ¿Qué? No, 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 no. ¿Cuál tú, no? Déjame le... Vale. Pero es de los del medallón, ¿no? Ah, vale, le tienes tú, le tienes tú, vale. ¿Eh? Eh, no, 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 no. Aquí, 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 aquí. Conmigo, conmigo, conmigo. Conmigo, 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 conmigo. Está medio muerto. Se va. Se va con el aire. Ese venía a revivir. Ese no era, ese no era, ese no era. Sí, 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 sí. Este. Hay otro, hay otro aquí. Acuérdate la ficha, tío. Ese ha venido a coger ficha, entonces. Esos son dos, son dos, en frente. Estoy llegando. En 87, en 87, aquí. Sube, coño. No sé cómo se veis. ¿Están blancos? ¿Están blancos? Voy, 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 voy. Me ayuda una mierda. Llegando. Estamos fuera, ¿eh? ¿No les veo? Sí, ahora sí. Me mato. Estamos en el centro, justo. Están blancos, tío. Cuidado. Te construye una base, ven. Les tiro, les tiro. Yo tengo... Mira ahí, tengo el bote encima que me cura. Encima, si me... Ven que te construyo, ven. Si me matan, me puedo revivir el bote. Súbete, súbete. Voy, 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 voy. No, aquí, aquí. Aquí. Vale, te construyo un poco más, espera. No, no, yo construyo. Hasta aquí llego, ¿eh? Lo que no tengo es velocidad. Están los dos con el franco, ¿eh? Ya, les veo. Les venderá por el culo el otro, ¿eh? ¿Quieres que ahí yo... ...agote... ...la estructura? ¿Muerto uno? ¿Pero muy muerto o poco? ¿La derecha lo has visto? No, muerto. Aquí está, aquí está. 18, 36, 18. Ah, es un bote, es un bote, es un bote. ¿Viene uno con el aire? ¡Ay! ¡Que me he caído, coño! Este es el compañero del que ha muerto. Estoy contigo. Cuidado que ahí va a Franco, ¿eh? Está reviviendo. Está reviviendo, vamos. Marísimo. Top 5, ¿eh? Voy a echarme esa ticón. Tenga, toma, yo tengo. Vale, vale. Tenga, ah, vale. ¿Recarga bien? Sí, sí. Todo recargado. Vale, ¿vamos para zona? Vamos a zona. Eh, me disparan. ¿La has visto? 116. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿La he visto? Vale. Y viene el primo. ¡Fuera! Tres, uno. Tres, uno. Queda uno. Vámonos para zona y esperamos. Busca el sitio lo más alto posible. ¿Están reviviendo? Eh, 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 la gasolinera. ¿28? ¿No le ha dado tiempo? Estoy rompiendo todo. Vale, le veo. Vale. Véale. ¡Ay, qué hijo de puta! Es bueno, eh. Cuidado. Tengo flashes para ti, eh. Yo tengo, yo tengo. Seguro tengo seis, eh. Ahí está. Vale, entonces échame otro si quieres. ¿Te distraigo? No voy yo para zona. No, no, vamos para zona. Vamos para zona. ¡La dispara! ¿Dónde? Ah, no, no, no. No me ha visto. ¿Cómo hay? ¿Dónde estás? Ah, vale. Allá, estoy, 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 estoy. Tu voz me cura. Quita el árbol. Ah, le veo, le veo en la playa, le veo en la playa. Déjalo, tiene que venir. Cúbrete, cúbrete. Me cubro. Hijo de puta, es bueno, eh. Que construya, que construya. Le voy a acabar con todo el material. Ahí viene, ahí viene. Acabo. Vamos para arriba, vamos para arriba. Bueno, bueno, bueno. Estoy yéndolo, estoy yéndolo, estoy yéndolo. Me ha construido. Dale. Dale, 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 dale. Construye, eh, el cabrón. Yo le no meto la estructura, eh. Mírale, aquí le tengo, le tengo aquí. Mírale. Ah, buenísima, buenísima. Vamos. Vamos. Ya está, muy bien. Me retiro por todo lo alto, chaval. Sí, sí. Bien, construcción. Construcción, construcción, primeros en clasificatoria. Vámonos. ¿Cuántas kills has hecho? Una. Una, una. A ver en qué nivel me ponen, che. Que no, no me han puesto en clasificatoria. Bronce, fijo. France, seguro. ¿Tú en cuál estás? Yo estoy, bronce, seguro. Vamos a ver. Una asistencia, una asistencia o una kill. Qué buena, tío. Buenísima, eh. Tengo enchufar las mules. Ahora se me enseña a tu tío y le dice... Que alguien nos estaba viendo. ¿Quién me han puesto bronce? Bronce, siempre al inicio te pone bronce. La primera bronce. Buenísima, chaval. Buenísima. Ya, hoy, hoy paja y a dormir, eh. Escucha, ni colacao ni pollas. Paja y a dormir. Hostia, tú. ¿No? ¿Se te ha cortado? Que hostia, tú, eh. Ninguno de los dos nos la esperábamos. Sí, sí. Y cuando hemos empezado la partida he dicho... Hostia. Clasificatoria, construcción y con el bug este que tiene. Cuando he matado, o sea, me venía gente y los he matado. Yo he visto que al lutearlos me sanean materiales. Digo, hostia, que estamos en construcción. Ya no me he dado cuenta hasta que lo has dicho, imagínate. Buenísima, eh. Y con cuatro o cinco litros en lo alto. Esto es para celebrarlo. A tomarme otro. No, me voy a duchar ya en la cama. Bueno, tú. Buenas noches, eh. Ya verás qué sonrisa esta noche. Qué paja te va a hacer. Hasta luego.